Periodista destapa la verdad de las infidelidades de este par de sinvergüenzas como son Gabriel Soto e Irina Baeva. Gabriel Soto, queridas compadres, después de que se anduvo escondiendo. Que sí, porque en redes sociales se tienen que decir las cosas privadas. Si tú quieres tomar una decisión drástica como tú la quieras tomar es por ti. La ruptura entre Irina Baeva y Gabriel Soto ha causado mucha polémica entre los seguidores de esta polémica pareja, la cual además ha estado envuelta en muchos rumores claroscuros luego de que el periodista Alex Caffey, también a través de su columna en El Heraldo de México, diera a conocer recientemente que posiblemente, luego de la decisión del actor de cancelar su boda, la actriz lo haya afectado físicamente. Pero lo cierto es que respecto a los motivos de su rompimiento, todavía no existe ningún tipo de información oficial al respecto. Sin embargo, se ha especulado que podría estar relacionado con una infidelidad por parte del actor. Yo grabo de lunes a sábado de 8 de la mañana a 11 de la noche, todos los días. Incluso hay teorías que aseguran que podría haber sido con su expareja la también actriz Marta Julia, o incluso con la famosa actriz colombiana Sara Corrales, quien actualmente es su compañera de trabajo y con quien hace unos días atrás fue captado bailando muy románticamente. Y es que desde hace meses se viene hablando de una supuesta crisis de pareja entre el actor mexicano y la también modelo, quienes estaban comprometidos para casarse, pero aplazaron su boda en varias ocasiones. Y ahora el periodista de espectáculos fue bastante contundente al referirse a la relación de Gabriel Soto e Irina Baeva, relación de la que tanto se ha venido hablando en los últimos meses, y evidentemente con estas nuevas declaraciones ha causado mucho revuelo. Es que el rumor es un rumor, o sea, finalmente no pasa nada. Y para seguirle sumando ingredientes a esta reveladora noticia, este famoso columnista también agregó un dato muy delicado sobre la supuesta ruptura. Por esos días, cuando rompieron, Gabriel llegó a su llamado de Mi Camino es a Marte con algunos rasguños, que por varios días, mientras desaparecían, tuvieron que ocultarlos con maquillaje. Y con esta versión pondría en evidencia que la pareja no solamente se separó, a pesar de que ellos continúan negándolo, sino que el fin del romance se habría dado en muy malos términos. También Alex Caffey estuvo asegurando que la cálida bienvenida que Soto le preparó a Irina Baeva por su cumpleaños habría sido una mera puesta en escena, porque la verdad es que ninguno de los dos se soporta. Sin embargo, mientras tanto y a pesar de los rumores, Gabriel Soto e Irina Baeva siguen negando la ruptura. Así que por más que lo sigan negando, cada día terminan saliendo a la luz más detalles sobre esta ruptura, que aunque traten de ocultarla, se ha convertido definitivamente en un secreto a voces. Recuerda que este es el muro de la fama, suscríbete y dale like a este video y no te olvides de visitar nuestros otros videos para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.